Génesis 1.13 la palabra dice que Dios dijo al hombre y a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? y dijo a la mujer la serpiente me engañó y comí Esta parte de la palabra es el relato cuando el hombre y la mujer caen de la gracia de Dios Adán no tenía nada que hacer en el huerto más que tomar el fruto y administrarlo Pero Eva cae en la trampa de Satanás el árbol del bien y del mal no tenía nada de diferencia de los demás árboles Solamente era el primer árbol que Dios plantó en el huerto y Dios puso la curiosidad No toquen este árbol sin embargo la mujer nuestra mujer es hoy Si la mujer no es sabia nunca va a edificar su casa la mujer sabia siempre edifica su casa Y Eva no fue tan prudente y nos echó a todos en la bolsa del pecado Pero hay una promesa porque aunque usted y yo fallamos Dios nunca dará la tentación sin una salida Y Dios le dice a Eva de tu simiente alguien diga mi simiente es bendita Alguien grite mi simiente es bendecida puede que yo me equivoque pero tu simiente está bendecida De tu simiente saldrá alguien que va a aplazar la cabeza a la serpiente Pasaron cuatro mil años cuantos años cuantos años Y en un humilde lugar toda mujer judía o toda joven judía anhelaba Que de su vientre saliera aquel que aplastaría la serpiente Y lo más curioso es que nadie se lo imaginó Que el salvador del mundo nacería de la persona que nadie pensó María no era una muchacha sobresaliente Debió ser muy linda no solamente físicamente sino también por dentro Escúcheme mujeres la belleza más grande de ustedes es interna Ojalá tengan cara bonita, cuerpo bonito Igual que mi mujer curvas bonitas Pero aun si usted nació sin nada que enseñar no se preocupe La belleza más grande está en el interior Aló me escucha la iglesia Cuando se observa María un ángel la visita Y le dice salve favorecida el Señor es contigo La gracia está en ti Y le dice estas palabras El Espíritu Santo vendrá con su sombra y te cubrirá Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel Y él dice estoy emocionada El mesía viene de mí Pero como hacer esta si yo estoy comprometida con José Y le dice no te preocupes Yo arreglo a José Levanten sus manos a las esposas Yo sé que a veces está casada con un José medio raro Pero Dios se encargará de tu José Alguien da un fuerte aplauso al Señor conmigo Dios se encarga de cambiar a los hombres Y le dice yo estoy dispuesta pero que alguien hable con José Y el ángel se encuentra con José Porque cuando él se da cuenta no es fácil En Israel el noviado no es como aquí iglesia Aquí el novio mete mano, mete todo y saca todo En aquel tiempo no Aún en los tiempos de mi padre Mi papá y mi mamá se casaron Y a los siete días se le entregaron Yo me la robo el primer día Yo tipo diez de la noche En lo que está la gente disfrutando de la comida Yo hablo en lengua, azafuca, peluca y me la llevo Oígame no, yo me maté cinco años para trabajar por ella Me casé virgen con ella Y que me la guarde una semana Que me perdone Dios Y los suegros también El punto es que en los tiempos bíblicos El noviado era que el hombre llegaba a la casa Le decía señora Cortés Señor Cortés me gusta su cena Quiero desposarla Él sirve un año a trabajar ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No había piquitos ni en el brazo Ni en la mejilla Era un año a trabajar Y al año se casaba El novio pagaba todo Hoy en día las muchachas le pagan la comida al novio Ese no es un novio Ese es un mantenido Usted no vio a la vagán con el cual se está metiendo Mija Amor vamos al cine pero tú pagas Ese es un sinvergüenza Hijo del maíz come cuando hay Aprovechado Salga de ahí mija Deje ese burro y busque un buey Mire a su vecino Órale buey Voy terminando Él se retiró un año Y de pronto le dice a su novia José te habló el ángel No Tengo un problema Que el Espíritu Santo vino sobre mí Y quedé embarazada ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo se llama el desgraciado? No era fácil Hoy en día hablamos de María muy bien Pero lo que ella enfrentó No era fácil Escúcheme El mundo espiritual Para hacer grandes cosas No va a ser fácil Óigame Lo bueno No es barato Un matrimonio bueno Hay que construirlo Una familia sólida No se forma sola Hay que construirla José la quería dejar Cuando supo la noticia Y el ángel Gabriel Va también donde José Y le dice No tengas temor De tomar a María Como tu esposa Porque lo que ella tiene Santo es Y yo honro a los hombres Como José Los hombres que a pesar del hambre Se quedan con su esposa al lado Los hombres que a pesar de las crisis Se quedan con sus hijos al par Luchando Honro a las madres Que se quedan con sus hijos Peleando Y José se quedó Pero se ganó la burla De su familia ¿Por qué Pastor Milton Bay? Diga ¿Por qué mi Pastor? Porque la palabra dice Que para que la palabra Se cumpliese Vaga redundancia El Mesías Debía nacer En Belén De Judea Le van a sumar Derecen alto Diga Muy pronto Díganlo más fuerte Muy pronto Tendré el billete Y la capacidad De ir a Israel Con mi Pastor Diga su vecino Muy pronto Desde ese tiempo Y Diga Aquí está Jerusalén Entre montañas Un poquito más abajo Entre montañas Está Belén de Judea Y allá más abajo Casa a nivel del mar Está Galilea Está Galilea Diga Galilea Y un poquito más arriba Galilea Está Nazaret En los tiempos De Jesús Llegar De Nazaret A Belén A Belén Y termino Y termino con esto Hay un redicto De César Y hace volver A cada uno A su tierra Yo me sospecho Que José Vivía en Belén Y debido a que ella Acepta a María Como su esposa A pesar de El bebé Que está ahora Portando El Espíritu Santo Porque él Si le creyó Porque él Vio la visión Del ángel Él vuelve a Belén De donde quizá Huyó Y cuando vuelve a Belén Si yo vengo A la ceiba Yo sé que mi suegra Y mi suegro Me reciben en la casa Alguien diga Amén O me quedo Con mi hermana En la casa de ella O me quedo Donde Wilmer y Karen Mis cuñados O me quedo Donde Jorge E Ivis Me reciben en la casa O donde Santa Y Tomás Porque Santa Hace un arroz Rico Y Y el marido Grita mucho El punto es Si yo vengo A la ceiba Están conmigo A la iglesia Ezequiel y Claudia Me reciben en su casa Más que como mucho O Mario y Leti Me cocinan ¿Por qué Tengo que pagar Hotel yo? A no ser Que me las pique De Finoli O de Finucci Mira a su vecino Le ve cara De Finucci O de Finoli Ay Yo me quedo En motel Ay Yo no me baño Con agua de ceiba Me baño Con agua Purificada No hay gente Finucci No crea Al par sube Hay un par de ellos Que se las pican Del que inventó El agua hervida Pero termino aquí José llega a Belén Lo lógico Es que su familia Lo recibe en casa Alguien déme un fuerte aplauso Si me está entendiendo ahora Está el hermano Está la hermana Están los papás Están los primos Están los tíos Están los amigos Nadie los recibió en casa Luego como nadie Los recibe en casa Míreme Va al hotel Del pueblo Y quizá la familia Del hotel Le dijo Cuidadito Le dan posada A María Y a José No los queremos En este pueblo Alguien diga Pero la palabra profética Tenía que cumplirse Dice la palabra Miqueas Belén Efrata Tan pequeña En Israel De ti me saldrá El Salvador Levanta la mano En alto Porque Dios Siempre hará Con lo insignificante Algo grande El toma Al bruto Para regozar Al inteligente El toma Al flaco Para regozar Al fornido Que solo pasa En el yin Así es Dios El toma Al débil Para regozar Al fuerte Iglesia Toca la puerta En el mesón Dice la palabra No hubo lugar Para ellos En el hotel Del pueblo O sea Les dijeron Cuidadito Les rentan Cuarto A esa gente Habían sido Escomulgados De su familia Despreciados Por la gente Que debió Apoyarlos Y amarlos Y termino Aquí Quizá El del mesón Dijo Yo vi a María En la escuela Yo la conocí A José También Lo conocí Y le dice Solo hay lugar En un establo No quiero que pasen La noche Con el frío Que hace Quédense En un establo El establo Iglesia No es como Este Me está viendo No era como Este Los establos En los tiempos De David De Jesús Era un hueco En la roca Entraba el viento Con fuerza Pero en ese lugar Humilde Debajo de una roca Nació la roca De los siglos Entre burritos Entre ovejitas Y ahí nació El rey de gloria Mi mensaje Termina Así Algunos En esta época Se sienten Tristes Porque no pueden Estrenar ropa Ya somos dos Algunos Se ponen tristes Porque hace falta Un padre O una madre En esta época Ya somos dos El centro De la navidad No es comer Nacatamales Aunque son ricos No es comer Sandwich de pollo Aunque son deliciosos No es comer Pierna de cerdo Aunque es Poderosísimo Eso El centro De la navidad Es Cristo En el corazón Él no nació Para que comamos Chancho Cómaselo E invíteme a mí Él nació Para ser el rey De nuestras vidas De un día Como hoy Es importante Que usted entienda Que usted No es tan pecador Como para que Él no nazca En su corazón Hoy Él nació En la hendidura De la roca Para que usted Para que usted Entienda Que no hay pecador Tan grande Que él no pueda Perdonar Quizá usted Mató Quizá usted Hirió Quizá usted Abortó Quizá usted Dice no soy Digno No soy Digno Él te dice Yo morí Humilde Para que entiendas Que en tu pobreza En tu violencia En tu dolor Yo te vi Y te amé Todo el mundo En Israel Pensó que Jesús Nacería En una familia Rica Acaudalada Pero él nació En una familia Pobre Abandonada Despreciada Por muchos Para que entendiera Usted y yo Que él Sentiría Lo mismo Que hemos sentido Nosotros Para que nosotros En su dolor Seamos sanados Dice la palabra Ya conocéis La gracia De Jesucristo Quien por amor A vosotros Siendo Rico Se hizo pobre Para que ustedes En su pobreza Seáis enriquecidos Hágame el favor Ponga su mano Derecha En su corazón Y diga conmigo Señor Jesús Este día Yo te abro Mi corazón Y te entrego Mi vida Tu palabra Dice Que la luz Que alumbra Las tinieblas Apareció Hoy te confieso Como mi Señor Y mi Salvador Entra en mi vida Cámbiala Transformala Yo te necesito Más que el aire Que respiro Te necesito Así como el pez No puede vivir Fuera del agua Yo tampoco Puedo vivir Fuera de tu presencia Entra en mi vida Cámbiala Transformala Sé el Señor Sé el Señor Y el dueño De mi vida Y conmigo hoy Un día como hoy Ven A mi corazón Toma mi corazón Y vuelve a nacer En mi interior Amén Y amén Mientras todos están Con los ojos cerrados Guardan silencio Me queda un minuto De tiempo Y cerramos cantando Una hermosa melodía Levante la mano derecha Todo ojo cerrado Todo rostro inclinado Si usted este día Acaba de hacer esta oración Mantenga su mano en alto Así como el nació En Belén de Judea En el lugar más humilde El también quiere nacer En su corazón hoy El no pide condiciones El dice Vengan a mi Los que están cansados Y cargados Quiero nacer Otra vez en su corazón Levante la mano derecha Le felicito Le felicito Le felicito Mientras todos están Con los ojos cerrados Su rostro inclinado Quisiera que usted Con su mano derecha en alto Se ponga de pie Por 30 segundos Uno Dos Tres Otra vez en su corazón Le felicito Os